¿Cuál es el inconveniente que tú tienes con el Alfa y con Santiago? Alfa para mí es uno de los muchachos más educados, más... ¿Un par de veces así? A veces me la gusta, Roxy. Alta gama, alta gama. Este jovencito lindo. ¿Lindo, ah? No, cuidado, yo no soy maricón, jefe. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. ¿Cómo está bien? Una pregunta, yo le quiero hacer un par de... Como un par de vainita a usted, como que usted fluya como uno. Un par de preguntas, a ver si usted me la responde correctamente. A ver si usted está aquí en la vía. A ver si usted está en la área, en el movimiento, en la vuelta. Yo sí estoy contento porque este es una... Un escenario nuevo, con este presentador especial. Estamos rolling aquí con Ramón. Rolling, rolling, rolling. Estamos ruleando aquí, estamos rolling. Venga, no, Ramón, le quiero hacer un par de preguntas a ver si usted me la responde correctamente. Eso es como... Esa es música, a ver si usted está en la vía, a ver si usted está en el aire, a ver si usted está en el movimiento. Le queda preguntar cómo puede ser de cosas, a ver si usted me responde, a ver si usted se la sabe. Adelante, adelante. Usted no ruleen ustedes, usted de aquí, usted de aquí, usted de aquí, usted de aquí. ¡Claro! Oye, este es un video muy interesante. No, no, eh. A ver si usted sabe esta, eh. ¡Es mentira! ¡No! ¡Es mentira! No es verdad. ¿Eh? No es verdad. No se la sabe esa, no se la sabe. No se la sabe. No, no me la sé. No se diga, no se la sabe usted. Es que no me la sé. ¡Apagando vela! ¿Eh? ¿Ah, viste? ¡Ah, por eso es Rochi RD! ¡Ah, por eso es Rochi RD! ¡No te apago la luz! ¡Ay, ay, ay! Pues lo tiene que cantar, no usted va a estar. ¡No te apago la luz! ¿Te apago la luz? ¿Eh? ¿Te apago la luz? ¿Te apago la luz? ¿No te apago la luz? ¿Dónde la apago? ¿Usted no se la sabe de qué esa? Usted Ramón Orlando para mí que usted era Rochi. ¿Usted no es Rochi? ¿Eh? ¿Usted no es Rochi? Bueno, yo soy Rochi porque Rochi RD me pone a mí en su portal y habla de mí. Pero yo soy Ramón Orlando el original. No, para mí que usted era Rochi. ¡Ah! ¡Me ha gustado eso! ¡Alta gama! ¡Alta gama! ¡Alta gama! ¡Alta gama! ¡Alta gama! Ese sí, ese es. ¡Ah! Sí, sí. ¡Qué miedo! ¡Y a miedo! ¿Qué le tienen? ¿Ah? ¿Qué te parece? Tú tienes que ponerme ensayá primero para yo poder decirte todo eso. No, porque usted para mí que usted se la sabe ya porque usted no es Rochi. Yo soy Rochi, sí, pero Ramón Orlando. ¡Y a miedo! ¿Qué le tienen? ¡Ah! 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 Este es lo que se llama un escenario totalmente diferente! ¡Eh! ¡Eh! ¡No te puedo hablar! ¡Eh! 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 la verdad que yo estoy aquí señor estoy atrapado estoy atrapado porque este jovencito lindo voy a tirar un lindo agua de cosas no cuidaba yo no soy maricón no estoy hablando en el sentido que yo creo que eres un muchachito que está haciendo tu trabajo yo acuérdate que las cosas mías son cantadas no no se puede conveniente que tiene con el alfa y con santiago con santiago mantilla cual es el inconveniente alfa para mí es uno de los muchachos más más educados más para la red en la red no dice eso no yo nunca hablado de alfa como que no yo quiero alfa no 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 yo soy ramón orlando roche rd de esta época pero de allá atrás pero yo quiero ver por lo menos que usted me haga como como parte de veces así a veces en la que te rocci alta gama alta gama alta gama no ya va a ser loco porque que fue porque va a ser music mafia ya porque uno lo que está en sintonía que fue con ramón orlando la moqueta la moqueta ramón orlando yo lo amo usted o yo yo lo amo a ese hombre yo lo amo yo a la mesía que me siente dice como tú lo viste como tú te sentiste un ejemplo con ramón orlando como como tú lo sentiste que te fue no lo que yo no yo lo vi como arroche porque dime tú una gente una gente de que tan alta gama con esa trayectoria uno lo que yo lo que pensé que se va aquí ya porque son gente que tienen una trayectoria tan grande más ya mire que yo me sentí que estaba yo hay un solo día en el mundo pero me sentí al lado de dios pues porque son gente con una trayectoria que tú piensas que para tú para toda esa gente que tiene que hay vaina él tiene que ser una fila de aquí a vaina era que no va llores y a veces de mí más primera como no estaba en día y hay fit y fit y que no lo respeta porque él habló bien de roche en aquí se habla español y adentro y mira como no lo de roche ahí también tú me entiendes que son personas que tienen un talento increíble más que uno se siente un psicópatas lo de esa gente uno que te va a hablar como un guito como que ha visto mucho desde el video de él yo dejaba ir por ahí por el doblar no puede ser son gente que tú la ve mire mafia ese supo no no recuerdo eso supo cuál es canción él se la supo él se la supo él se la supo en la gente no no tengo tengo una humildad grandísima más de allá real y viste lo que dijo más que de mí que tú vas a tener una carisma que no va a llegar lejos que sí o cuánto ojalá un rafón ramos hablando que dijo esto no vuelvo a hacer eso yo te que le busco un medallón se lo pongo jajajaja porque más mal no le queda más mal no le queda vamos a poner el cuero vamos a poner el cuero vamos a poner el cuero hacer nuevo tema hacer nuevo tema bueno a propósito de que me metí a hacer un depósito le meto un par de cosas que está en la calle con un depósito atención a cachicha mira estoy cortando aquí nuevamente la foto que tenemos publicada en nuestra neto social 7 porque la gente está preguntando las cosas que están preguntando están preguntando dice que a camino real a mí no es que ellos creen que yo estoy en contra de que hagan su cosa yo lo que le dije fue que al final es que la gente se entretenga porque eso no es musical Marieto dice carlinson ff98 algún día podría ser por lo menos un arreglo para un dembow si no más próximo usted no mencionó esta bachano globo a la bachano cha Juan Bolín que le gusta si yo si como no y porque no si algo que tenga por ejemplo como aquí se habla español es de un programa que a mí me gusta porque aquí no hay indecencia acá hay su chiste hay sus cosas y si ellos tienen un tema que sea agradable que tenga su chiste como su canción bueno vamos a entrar a un laboratorio musical vamos a incorporar ya ya salió el otro músico que esta pasando vamos a hacer un laboratorio musical en este momento vamos a hablar en este momento cual sería el tema los jeans apretados ese va a ser el tema y vamos a hacer un deporte sobre el nuevo dios mío él está trabajando para la competencia que el dinero lo ha cambiado por los ritos de una cincuenta y dos vamos a hablar de unos quincitos que le queden apretados y vamos a tratar de hacer un depósito pero por donde le entraría usted en esa producción musical tenemos un dúo quizás para tratar de hacer ponerle un poquito de música los giles apretaditos, los giles apretaditos, te quedan, te quedan, te quedan bonitos, bonitos pinto, 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 p se le marca toda, incluyendo el... No, 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 no. No. Ahí te está debiando. Ahí me digo, me saco del porqué. ¡No, no! Me saco del porqué. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Pipi-da-pa, pipi-da-pa, 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 pipi-da-pa. Si yo fuera un ángulo, no fuese recto, yo fuese nulo, porque ese... No, 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 no. Me estás sacando del proyecto. ¡Perdón, maestro! ¡Perdón, maestro! ¡Perdón, maestro! ¡Vamos a sacarlo, maestro! ¡Vamos a sacarlo, maestro! ¡Vamos a tocar lo mío! ¡Danicho! 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 ¡Sí, Danicho! ¡Inaprentado que le le... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!